I'm back here We can't make contact with the main forces. We're gonna have to finish this mission, army. That means working with you guys. I guess that's better than none at all. We could have the skills to save him. Hoy lo tenemos a UgaRiver como invitado ¡Suscríbete al canal! 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 que boca tu cosa no tan mala me imagine paso un vago rapido y me la robó oh la concha de la hora a mí me que un piso más como que curioso ¡Suscríbete! 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 Me están haciendo en pelota No, me pego y me muero No, 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 no ahhh puto puto puto, puto, no me siento Oh la gacha me asusté, era mi compañero ¡Suscríbete al canal! 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 Pá, que dificil. Si, esta muy dificil. Parece nomás, parece nomás, es psicológico. Yo lo estoy haciendo con un solo ojo. Oh, que pacharo este, güey. ¿Cómo ve nomás? Me contagiaste el... Ah, porro, va el coso, pero dije no. Demasiado ladrón ya. Ah, que puta que lo que arma si ya tengo lleno ya. Encima le sacaste el arma al otro BS, boludo. zelos hindsight. ¿Puedo? Damage critical. ¡Vola ahí! ¡Vola ahí! Así se juega, muchachos, ¿viste? ¡Tímido! Me salvé, puro ojete, bolón. ¡Ey, coño, madre mía, esa mierda! ¡Uy, ahora nos tenemos con este tren, nos llevaste... ¡Ah, lleno de enemigos, che! ¿Qué? ¿Qué lo acordé, papá? ¿No te quedé ahí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay una mascarilla! ¡Uy, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Ahí se bura! ¡Hijo de coo! ¡Que venga vamos a agarrar bolas! ¡Vale! ¡Se hizo justicia, hoy! ¡Venga vamos a agarrar bolarnos! ¡Nada! ¡Activen allá el cozo! ¡No, no, no! ¡Primo, volvé, volvé! ¡Andá activá allá el cozo que no tenemos una sola vida! ¡Vale! ¡El cozo! ¡Antena de cine! ¡Vale! ¡Hijo de atapos! ¡No, qué boludo! ¡La puta madre! ¡Vos me confundo! ¡Ya se te pido una boda! ¡No avancen, no avancen! ¡Quiero buscar mis armas! ¡Yesss! ¡Acá es que la vasoca si quiere agua! ¡Nada! ¡No sé tener un...! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Está me agarraste el arma! ¡No! ¡Qué trucha! ¡Ah no, no lo haces hoy! ¡Veo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué boludo! ¡Listo! ¡No! ¡Ena crepe que preciso sacar! ¡ 것이 más! Pero es que este ámparo ha vivido, Danonino Ya vamos a matar No, burda, no Tú no Pero ya has visto, volvé, primo, volvé Corré de ahí Bueno Ah, papá, boludo Ese que se robó era, boludo Ah, que bien, en todo el 2B ese, boludo Nada más, bueno, boludo No Ya si te cruzás y te abieras de nuevo, eso no es todo Bien, bueno Una papita, eh Qué pedido era muy al lado del barril ahora viene el batracio no la puta madre ¿qué pasó? perdón vos estás confundido con los controles de Precious New me parece si, por hablar con vos me robó la venganza de Buda ¿la completa también necesita Buda? no, llego arreglada a la verdad muñeco eh, nazco no ay la puta madre No, hijo de puta Por dormirme Rápido, rápido, rápido Vamos, entra No, entra Arranca, boludo Toca la bujía Arranca o no arranca Arranca o no arranca ¡Ah! ¡Está picada! ¡Go! 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 ¡Mos m****r! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias muy bien! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Sulí de acá! ¡Sulí de acá! ¡Sulí de acá! Papita No pasa nada ¡Tenés fe, Buda! Ah, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está le voy a tirar Abrí la boca, la gente, normal Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ah, me despastona Ah, me despastona Uy, yo tengo un pick Ah, no me despastona Uy, ya tengo muy cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, veo la sombra nomás ¡Salí de ahí! ¡No! ¡Me mató! ¿O no? Todavía no ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Baykal te la estás jugando, bro! ¡Bien! ¡Es como de hielo! ¡Salta! ¡Bien! ¡Ay, no tengo más! Abre tu boquita, ¡vamos! ¡System Restore! ¡Initualizing! ¡Ah, si no estamos! ¡Joder! Ahora lo tengo, ¡Baykal ayudándome! ¡Jeje! ¡Más que me dejó el cerrado! ¡Abrí la hojita! ¡Abrí la hojita! Bueno, ahora sí no tengo más nada No hay ningún... ¡No! ¡Amén! ¡No! ¡Sí! ¡Esto me vio! ¡Ah! ¡Esto me va acá! ¡Dado! ¡Ah! Corre, papá, corre, ¿qué va a ser mierda? Todo cerca No, mis cosas ¡Una pata a menos! ¡Ey, paputa! La puta madre Cosa de mierda, ¿no? Y está arriba mío ¡Ay, está arriba mío! ¡Marcan! Se está aplastando ¡Eh, hijo de puta! ¡Hijo de madre! ¡Ahí está la fila, loco! No sé cómo estoy vivo, ¿eh? La constitución ¿Dónde está? Encima le falta una pendejésima, boludo Y a nosotros también Tengo... Bueno, ahora si no tengo más nada Dale, cargan rápido las cosas No tengo más Toma granada Toma granada Ya está el otro arma Por lo tanto, al menos Quiero que no se continúa Pero que no se ve la creación No se ve la fuerza No se ve la fuerza Bueno, no se ve la fuerza No se ve la fuerza No se ve la fuerza Quiero que no se ve la fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver si murió! ¡Las cajitas! ¡Las cajitas! ¡Puto de puta! ¡Las tiró todas las! ¡Ja! ¡Al agua las tiró, boludo! ¡Tirá al agua todo, boludo! ¡Puto! ¡Gracias! ¡La papita! ¡Una papa! Nada, quede con el otro macho Sí, el otro era más difícil este es un... Ahí viene el helicóptero 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 Ahí viene el helicóptero